I'm flying, I'm flying, I like a bear Si traes ganas de enamorarte a alguien, prepárale mi quinoa al chipotle Y vas a ver que va a caer rendido a tus pies Deliciosísimo amigos y un punto más a su favor ¿Qué más quieren? Saludable Amigos antes de comenzar déjenme les digo que mi quinoa ya está previamente enjuagada y escurrida La tienes que enjuagar, no si no quieres Yo así lo hago porque así lo prefiero Ahora hablemos del picor de mi amado platillo Yo le agrego una lata pequeñita de chipotles en adobo ¿Cuál es la solución si no lo quieres tan picante? Agrégale un chilito chipotle y asunto arreglado amigos El polvito rojo que acaban de ver que agregué es simplemente un sazonador de culantro con achiote Para resaltar aún todavía muchísimo más nuestros sabores amigos Y por supuesto ya lo saben, sal siempre al gusto Me encanta preparar mi quinoa con caldo de res casero Le da un sabor espectacular amigos Hasta no probar no se van a dar cuenta Súper recomendada También pueden utilizar por supuesto caldo de pollo Si es casero, siempre ya lo saben muchísimo mejor Ahora vamos a llevar esta deliciosés directo al fuego Y atentos amigos que aquí viene el punto más importante Vamos a dejar consumir todo nuestro caldo de res a fuego medio Hasta que luzca exactamente de esta manera Cuando su quinoa luzca de esta manera amigos Ya que todo el caldo de res se haya consumido por completo Hasta entonces y solo hasta entonces Es cuando vamos a agregar nuestra porción de frijoles precocidos Ahora este paso amigos bastante sencillo Únicamente incorporamos muy bien a la perfección nuestros frijoles Tapamos y le bajamos todo el fuego Al fuego más más bajito de nuestra estufa Y únicamente vamos a dejar cocinar nuestra quinoa con los frijoles De 15 a 20 minutos Y nuestro platillo por supuesto estará listísimo para disfrutar Muchísimas gracias por haberme acompañado en una más de mis recetas amigos Espero y esta receta haya sido de su agrado Déjenme saber sus comentarios aquí abajito Aquí abajito Saben que me encanta leer sus comentarios Si te gustó la receta dale like Compártela en tus redes sociales Si no te has suscrito Suscríbete por aquí Por aquí Por algún lado vas a encontrar Ese botoncito rojo de suscripción También no se te olvide activar la campanita Es muy importante para que de esa manera Recibas notificaciones de todas mis recetas Siempre que suba receta Vas a ser el primero en enterarte Así que ya lo sabes Esto ha sido todo por hoy Nuevamente muchísimas gracias Les mando un super abrazote Los quiero mucho Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!